Yo te quiero a ti, pero hay quien dice que es, un amigo nada más, oh baby, tú. Wow, eso sí la cautivó. No lo entiendo, esa siempre funciona. Hasta con mi esposa. ¿Qué? ¿Tienes esposa? ¡Oh, lo tengo! Síganme, señores. Si quieres mi cuerpo y crees que soy sexy, amor, divamos, dime ya. ¡Qué romántico, Pepe! Oye, no tengo nada más. Señores, es mi turno. Y uno, y dos, y un, dos, tres, cuatro. Esta mujer está fuera de tu alcance, hermano. Oigan, Mísico. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tira! ¡Ja, ja, ja, ja!